A nivel global, tenemos retos de desarrollo que debemos enfrentar. Pobreza, desigualdad, seguridad alimentaria, cambio climático. Para lograrlo de manera eficaz, los países se apoyan mutuamente compartiendo conocimientos y recursos. México, como actor con responsabilidad global, participa en este esfuerzo a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid. Al construir alianzas estratégicas, intercambiar experiencias, promover oportunidades educativas y crear soluciones para contribuir al desarrollo humano sostenible. Cooperar es compartir. Desde la Amexid apoyamos a países en desarrollo que necesitan fortalecer capacidades. Coordinamos ayuda humanitaria en el exterior y nos asociamos con otros países y organismos para consolidar nuestras instituciones y cumplir nuestros objetivos de desarrollo. En la Amexid también realizamos acciones de diplomacia económica y cultural que fortalecen la imagen de nuestro país en el exterior. Así, compartimos lo mejor de México para enfrentar retos globales y crecer juntos.